Feliz día para todas las mamás, somos las guerreras, lo mejor. Miri, cuéntanos por qué es tan importante celebrar el Día de la Madre. Bueno, el Día de las Madres todos los días, realmente, pero lo que pasa es que hay un día en especial, pues, ¿verdad? Y, bueno, este, es un día muy bonito, un día donde todos los hijos deben elogiar a sus madres, pues, quererlas, amarlas, respetarlas. ¿Me da su nombre, su apellido? Reina de Tableras. Bueno, mi nombre es Ramfi Rivas. ¿Cuál es la importancia de celebrar el Día de la Madre? Bueno, para mí, por lo menos para mí en especial, es importante porque en ese día puedo demostrarle a mi madre todo lo que estoy agradecido por haberme dado la vida que tengo, pues, por haberme dado todo lo que tengo, mis estudios, y es el día para demostrarle eso. Es el Limar González Onilla, la importancia es lo que tus padres te enseñaron, te inculcaron, y yo como madre que soy, tengo un hijo maravilloso, y mi madre, que la tengo al lado, gracias a Dios. Y qué mejor apoyo que ella para seguir adelante, y le deseo el Día de las Madres a todas, que pasen un segundo día. Gracias. Hola, mi nombre es Denis Meza, tengo 48 años, y el Día de las Madres, que es este próximo domingo, le deseo a todas ellas la mejor compañía del planeta y el mejor regalo, que es estar con toda su familia. Wilson Bierotowski. Bueno, el mensaje para el Día de las Madres a todas esas personas, que, bueno, las que no lo tienen, pues, llevarle a bordarse, ir a donde la tienen enterrada, pues, llevarle siempre su florecita. Y a los que la tienen viva, bueno, darle gracias a Dios y aprovechar este día para dedicárselo, llevarle unas flores, o darle un regalo, darle un abrazo sobre todo, un beso, porque a veces no lo hacemos, porque por el trabajo, los afanes de la vida, y nunca nos acordamos de, ¿cómo estás, mami? O si no llegan y tiran la cartera por allá, ¿verdad? Entonces, o llevarla a un sitio especial, porque a veces creemos que la madre es solamente para hacernos los quehaceres, o las cosas que necesitamos, y no le dedicamos ese día. ¿Verdad? Entonces, ese es el mensaje que yo le doy a todas las personas. Gracias. Ok, muchas gracias.